¡Ey! ¿Qué? ¿Cuándo empieza realmente? No, empieza... Bueno, empieza a principios de febrero, cuando en la realidad empieza en enero. Cosas de Konami, el calendario que la verdad es que no es para nada un calendario real, ¿no? En fin, vamos a continuar, como digo, con la liga. ¿Llegará la copa? No, no creo que lleguemos a la copa porque ahora entra el mercado de invierno. Mercado de invierno, ya sabéis que siempre dedicamos un poco ahí al tema renovaciones. Y sin más, vamos a por el primer partido. Bueno, 97 de espíritu con Ter Stegen de capitán, con Stones por ahí, Xavi, Arzu, Rodrigo, Cuaresma... Bastantes suplentes y reservas para este partido. Y vamos a ver si subamos la primera victoria, ya está 2-0, ¿vale? Victoria, 3 puntos más y 17 de 17, de momento pleno. Estamos a dos partidos de hacer un pleno en la primera vuelta. Dos partidos, uno contra Real Sociedad, el otro no tengo claro contra quién es. Javi Guerra, espíritu de lucha, entrenamiento de habilidad... Vamos a mirar el entrenamiento de habilidad. No sé si hay alguien entrenando, supongo que sí. Novedades con 5 jugadores. 5 jugadores, si no me equivoco, del filial. Algunos subirán y otros se quedarán ahí. Y no se quedarán ahí porque a mí me apetezca que se queden ahí, sino porque no hay posibilidad de subirlos. Vamos a hacer aquí la negociación con Cesar Navas. Este ya no acepta seguir renegociando. A ver. Aquí, Jolado es el primero que acepta renegociar, pues. Vamos a ver, 87%. Seguimos mirando. Vale, vale, aquí Jorge Molina quiere renegociar. Pues vamos a negociar también. 87%. Aquí Ramis también quiere renegociar. 87% también. Moyá también. 90% ya vamos ya. Y diría que ya estamos negociando con 5. Voy a probar, sí. Estamos negociando ya con 5 jugadores. Ya sabéis, bueno, voy a negociando con todos y realmente después subirán 2. Porque es el sitio que hay ahora mismo en el primer equipo. Este es el equipo para enfrentarnos al Real Sociedad. Bueno, es un equipo con bastantes, bastantes cambios. Juega Kepa. Bruno de lateral derecho. Sí, lo he puesto ahí. Y no parece que tenga mala media, un 78. Después Stooms, que va a estar de lateral izquierdo, aunque realmente su posición va a ser la de central. Javi Fuego como medio centro defensivo. Por ahí también Rodrigo. Y Javi Guerra 92 Espíritu. Vamos contra la Real. Y ya por otros 3 puntos más. Ahí está, 0-1 victoria por la mínima. Y solo nos queda un partido más para hacer una primera vuelta perfecta con pleno de victorias. ¿Vale? No está nada mal la cosa. Cazorla sigue aquí a tope. Subirá de media, supongo. No sé en cuánto está ahora mismo. Si 82 o 83 ya incluso. Teixeira mejor jugador de Asia. Suele ser Teixeira, ¿eh? Pero, joder, estamos ya en la quinta temporada. Podrían cambiar un poquito. Tenemos aquí a López con el rol de trabajador. Vale, perfecto. Perfecto. Aquí López, trabajador. Mejora la forma física de algunos jugadores. Aumenta el espíritu de equipo cuando juega, cosa que está bien. Y como capital los efectos del cansancio se ven reducidos. Vale. Oferta por Javi Fuego del Manchester City. ¿Cómo del Manchester City? Bueno, Atlético de Madrid y Atlético Nacional nos ofrecen el puesto y hay novedades para Cuaresma. Vamos a verlo todo porque, no sé, me sorprende un poco. Teixeira, que está por aquí. Siempre está aquí. El resto, los otros dos no los conozco, la verdad. Aquí tenemos el ranking de clubes. Somos primeros. Bien. Y aquí en la carrera tenemos las ofertas del Atlético de Madrid y del Atlético Nacional que se suman a la del Madrid y a la del Young Boys. Bien. Y por último vamos a mirar las negociaciones. Una por Cuaresma, la otra por Javi Fuego, pero el City. No sé muy bien qué va a ser eso. Vamos a negociar aquí a un 91%, que es un porcentaje bastante alto. Y veis que nos vamos a llevar más de 5 millones y medio por la cesión de Cuaresma al PSG. Pero es que Cuaresma es al PSG. Y aquí lo que quiere el City, claro, es una cesión por Javi Fuego. Pero es que cederla al Manchester City, tío, no sé. No sé, se me hace raro. A ver, es que es el City, tío. Es que, no sé, el City quiere cedido a un jugador de 79 de media. ¿Va a jugar Javi Fuego en el City más que aquí? No lo sé. ¿Va a jugar Cuaresma más en el PSG que aquí? No lo sé. Pero quizás es bueno que salgan. Quizás, quizás es bueno que salgan, no lo sé. El juego me dice que sí, que necesitan minutos y tal. Bueno, quizás es bueno que salgan, no lo sé. Jugador, mejor jugador de Sudamérica que es McAllister. Del West Ham United, ¿cómo del West Ham United? Vale, supongo que habrá jugado en Sudamérica y ahora ha fichado por el West Ham, ¿no? Porque si no, no entiendo eso. Vamos a pensar que sí, ¿vale? Que ha jugado en Sudamérica y que se ha venido ahora a jugar a West Ham United. Supongo que será eso. Después aparece Pavón y Salazar. Vamos a ver qué más cosas tenemos. Misiones. Tenemos la misión de ganar aquí. Clásico y derby. ¿Cómo clásico y derby? Es clásico y derby al mismo tiempo, ¿no? Vale. Y tenemos una negociación aquí de jugadores del filial, ¿vale? Vamos a ver esto. Vale, ya César Navas no va a negociar más. Jurado. Jurado le tiene que quedar una. Efectivamente, le queda una aquí del 90%. Ofecta por Javi Moyano, que no tenía ninguna. Vamos a negociar esto. Primero en 85. Y a partir de ahí vamos viendo el resto. Jorge Molina, vamos a negociar también por ti. 90% ya es la última. Dramis seguramente también es la última. Efectivamente, 90%. Negredo, ¿puedo negociar? Sí, puedo seguir negociando. 87. Le queda uno más. Jesús Gámez, que ha recibido una oferta. Y por el que ya no podemos negociar, ¿vale? Pues estaba con Jesús Gámez y he visto que era el 18 de 40. Quiere decir que... Tenemos ahora mismo 18 jugadores preparados para irse cedidos. Es el problema. Ya sabéis que no tenemos espacio para subirlos a todos. 97 de espíritu con el Hadari, con Stones, el Englet de lateral, pero como posición de central. También está por ahí Arthur, Vinicius y Cuaresma. 97 de espíritu para enfrentarnos al español y para cerrar una primera vuelta perfecta si ganamos. Y ahí está la victoria por un gol a cero. Victoria por la mínima, pero victoria. Y tres puntos que nos permiten hacer una primera vuelta perfecta, como veis ahí. 19 victorias, cero empates, cero derrotas. Vemos al Madrid por ahí que está lejos. Ya está lejos. 11 puntos. 11 puntos realmente no es mucha distancia, teniendo en cuenta que hemos ganado los 19 partidos. 11 puntos realmente es poco. Vale, teniendo en cuenta eso, que es que hemos ganado todo. Pero bueno, tenemos una ventaja. A ver, 11 puntos es una buena ventaja, ¿vale? He recibido una oferta. Vale, hay que contestar a las ofertas. Bueno, no voy a contestar a nada. Simplemente voy a seguir como entrenador del Barça. Al menos hasta final de temporada. Misiones no tenemos nada. Y aquí en la carrera tenemos, bueno, el tema de las ofertas. Pero, como ya he dicho, no vamos a mirar nada. Vamos a dar la siguiente. Sí, seguiré como director técnico de este club. Seguiremos como entrenador del Barça. Seguiré como entrenador del Barça. Hasta final de temporada, como digo. Goretzka y Messi en el equipo del mes. Aparecen por ahí Bale, Kroos, Courtois del Madrid. Y más jugadores de otros equipos. Rodrigo 84. Quizá Rodrigo debería salir cedido, ¿no? Quizá. No, quizá le vendría bien salir cedido, ¿no? Y tener más minutos. Aquí lo pongo yo todo lo que puedo, ¿no? Es el primer reserva, digamos. Pero le podríamos dar... O podría tener más oportunidades en otro equipo. Voy a ponerlo cedible, ¿vale? A ver si... Oye, a ver si cuela, ¿no? Si llega a ser una oferta por él, pues bueno, la podríamos valorar, ¿no? Tendríamos que ver de qué equipo es y tal. Vamos a ver por qué hay novedades. Con Cuaresma. Vale. Podemos seguir renegociando 87%. Creo que no es necesario seguir renegociando. Vamos a aceptar ya esta oferta de cesión por Cuaresma, ¿vale? Nos va a ganar 5.600.000 por esta cesión. Y es un jugador que, bueno, pues ha tenido minutos. Sí, ha jugado 10 partidos de 31. No ha marcado. No ha marcado con 10 partidos, joder. Y ha dado una asistencia. Lo vamos a ceder, ¿vale? Lo vamos a ceder. Es reserva y en otro equipo, en este caso PSG, va a tener más minutos, es evidente. Y además ganamos 5.600.000. Oye, que, bueno, siempre viene bien, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos a Touré. Touré se ha ido ya al Chelsea, ¿vale? Es que estamos hablando de que los jugadores han ido a equipos muy importantes, ¿no? Cuaresma, al PSG. Touré se acaba de ir a Chelsea. Granero al Anderlecht. Bueno, el Anderlecht no es tan potente. Javi Fuego se va a ir al City, si no se rompe la negociación. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos a Iraizoz. Que Iraizoz sí se ha ido a un equipo bastante malo, donde debería ser titular indiscutible, vaya. Al Moukabarán. Tenemos al Hagari, que tiene una oferta de cesión del Villarreal. Ahora, ahora veremos esto. Está por aquí Sergio Álvarez también, que se ha ido a Udinese. Y Javi Guerrero, que se ha ido al Givertampo. Y Javi Guerrero es, en principio, el único jugador que tiene una opción de compra. Vale, tiene una opción de compra de 4.200.000, el Givertampo. Y ahora, el Hagari, oferta de cesión del Villarreal. A ver. Vamos a cambiarla a 6 meses. Y vamos a pedir más pasta. A ver. Complicado, complicado el tema. A ver, hay más jugadores, jugadores nuevos. Está Juanfra, hostias. Hostias, espérate, que han salido jugadores interesantes, eh. Está Juanfra, está Gaby, Albiol, Javi García y algo aspas. Ojo, ojo, han salido jugadores interesantes, eh. Soriano, Roberto Jiménez, Alcalá, Pozuelo. Hostias, Pozuelo, tío. Pozuelo, eres un grande. Vale, ha llegado el mercado de inverno. Y tenemos ahora mismo, vamos a confirmar, 38 fichas. Van a ser 39. César Navas va a subir. ¿Por qué? Porque tenía 75 hasta hace un momento. Aquí ha tenido que desatar potencial. Algo ha pasado aquí. Para que este jugador del 75 haya pasado a 77 en un momento. Vamos a subirlo. ¿Por qué? Porque es central. Porque es central. Porque es el jugador que más media tiene. Y porque aquí ha pasado algo. Está desatando potencial o algo, así que creo que lo mejor es que suba. Veis aquí la curva de progresión. Ha subido ahí, ha pegado un pico ahí fuerte. Y este jugador seguramente va a ser importante en el futuro. Vale, de hecho puede que la próxima temporada ya empiece a formar parte de la plantilla. Vale, de momento subimos a César Navas. Vamos a dejar un hueco libre. Vamos a dejar un hueco libre. ¿Por qué? Pues si nos apetece fichar a alguien, ¿no? Algún jugador que... Que se haya retirado, que haya salido su... ¿Cómo se llama aquí? Los renacidos, ¿no? Bueno, los renacidos y los regens son realmente lo mismo, ¿no? Pues si ha salido el renacido, algún jugador histórico del Barça, pues podríamos intentar ficharlo, ¿no? Con ese hueco que hemos dejado. Novedades con varios jugadores y tenemos a César Navas y Cuaresma que se van cedidos. Vale, pues ahora mismo tenemos 39 fichas ocupadas con la de César Navas. Y no, no es un problema, ¿eh? No es un problema, ni mucho menos. Pero bueno, estamos bastante ocupados, podríamos decir. Eso sí es una realidad. Vamos a ver, José Jurado ya no quiere negociar más, Javimo ya no sí. Venga, vamos a cerrar esto, tío. Sí, tenemos un hueco, sí, pero bueno. Vamos a negociarlo. Vamos a negociar con todos, vamos a tenerlos a todos preparados. Y bueno, pues habrá algunos que tengan más oportunidades de subir que otros, ¿no? Es una realidad. Vamos a negociar aquí por Jesús Gámez. Vamos a negociar por Adrián. Vamos a negociar por Roque Mesa. Y no sé si ya me queda alguno más. ¿Alguno más? ¿Borja Fernández puedo? No, no puedo más. Pues bueno, estamos negociando aquí con los que podemos, ¿vale? Sin más. Vamos a avanzar. Y tenemos ahí el partido contra el Levante, como veis. Vamos a continuar con la Liga. Primer partido de Liga del año. Día 3 de enero, primera jornada de la segunda vuelta. Tenemos una misión que es 20 victorias seguidas, sí. 20 victorias consecutivas es el objetivo. Es la misión. Y vamos a intentar cumplirlo, ¿por qué no? Madre mía, hemos perdido una cantidad de reservas importante, ¿eh? Es que ahora mismo solo tenemos a 3 reservas. Rodrigo, Javi Fuego y el Hadari. Hombre, para el tema de rotaciones es más sencillo, ¿no? Pero... No sé. A ver, es más sencillo porque tenemos menos jugadores. Bueno, no nos tenemos que... Yo no tengo que pensar tanto en darle oportunidades a uno o a otro. Pero bueno, sí que es verdad que nos quita posibilidades. Es una realidad, ¿no? Nos quita posibilidades. Hemos ganado 2-4 al Levante. No es una... A ver, hemos marcado 4 goles, pero... También hemos encajado, bueno, sí. No es la mejor victoria del mundo, ni mucho menos. Vamos a ver misión. Vale, misión completada. La de 20 victorias consecutivas. Y tenemos aquí lo del Hadari. Yo creo que lo vamos a ceder, ¿eh? Creo que vamos a ceder al Hadari. Y como tenemos un hueco ahí libre... Vamos a dejar ese hueco, pues... Por si tuviésemos que aficitar a un portero en este mercado. O por si... Podiésemos subir uno del filial. Voy a mirar si hay alguno en el filial, porque... Tampoco me suena, ¿eh? No me suena que haya ninguno en el filial. A ver, portero... Vale, tenemos ahí a Guerrerín, vale. Claro, pero espérate. Si yo subo a este jugador es para cederlo. Claro. Bueno, da igual. Vamos a seguir negociando de Hadari. Al final, tres porteros tampoco es tan importante, ¿no? No recuerdo yo ahora mismo el último partido en el que los dos porteros principales salieron mal, ¿no? Teres en el equipo salieron mal, la verdad. No recuerdo un partido así. Pero por si acaso deberíamos tener un 12 portero. Sí, yo creo que sí. Vale, hay más novedades con los jugadores del filial. Vamos a echarle un ojo rápidamente. Y cuando acabe este episodio, pues empezaré a negociar con los jugadores las renovaciones, ¿vale? Lo haré fuera de cámaras y en el siguiente episodio, pues ya nos meteremos un poco más en el tema de renovaciones, ¿vale? Ya lo veréis en... Veréis un poco en el vídeo, quiero decir. Pues si tenemos que seguir renegociando las renovaciones, si tenemos que subir, bajar, que aceptar las renovaciones... Ya veremos todo eso en el siguiente episodio. Porque es que no queda otra, es que eso hay que verlo en vídeo, tío. No nos queda otra opción. Borja Fernández, venga, otro más que ponemos aquí a negociar. Para nada, realmente. Es que para nada, tío. Es que... Considero que no está bien hecho. Considero que no está bien hecho el tema este de las renovaciones y tal. De las renovaciones, no, del filial. No está bien hecho esto del filial, de que tengas que subir a los jugadores al primer equipo para poder cederlos. Y si tienes que subirlos al primer equipo, pues pon más huecos, tío. No pongas solo 40. Que al final 40, tened en cuenta, son 22. Si tienes un equipo titular y tienes un jugador para cada posición suplente, ya son 22. Tercer portero son 23 jugadores. Al final tienes 17 huecos, tío. Es que en FIFA tienes 12 huecos más. En FIFA son 52, aquí son 40. Es que es un cambio bastante importante. Bastante importante. Goretz, que el Inter va a pagar nada. El Inter no va a pagar nada, porque no nos han pagado una cláusula en la vida. Y por aquí, Javi y Fuego. No creo que acepten seguir renegociando. Pues nada, Javi y Fuego saldrá cedido al Manchester City. ¿Es la mejor opción que se vaya cedido al City? Pues no creo. Sinceramente no lo creo, pero... Es lo que hay. Y con el Hagari, pues vamos a negociar aquí al máximo. Y lo tenemos ya listo para salir al Villarreal, si acepta. El Villarreal, esa última negociación. Vamos a seguir avanzando. La idea era hacer en modo entrenador hoy el partido contra el Madrid. Había un partido contra el Madrid creo que en este mes de enero. No sé si... Mira, está ahí delante. Yo creo que podemos llegar a ese partido de Madrid, ¿vale? Vamos a seguir con esto, tío. Javi Moyano, no creo que acepte seguir renegociando. Vale, uno menos. Aquí, Jesús Gámez. Jesús Gámez, ya 90, ya es la última. Ya con muchos jugadores es la última negociación, ¿vale? 90 también este. Roque Mesa, ¿qué? 90 también. 90 también, perfecto. Borja Fernández, 87. Y el siguiente, Sergio Postigo. Supongo que tendremos que negociar por él. Vale. Vamos a dejarlo en 85. Y con esto, venga, uno menos. Vamos a continuar. ¿O no? ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, que Javi Fuego se ha ido cedido, vale. Pues... Sin más, vamos a continuar. Tenemos algo más por aquí. Está jugador, vale. El jugador que se ha ido cedido. Vamos a avanzar. Y por favor, dejadme llegar al partido de Madrid. O incluso podríamos dejar el partido de Madrid para el siguiente episodio de hoy. Vale, lo siento muchísimo. Pero es que ya habéis visto que en el episodio de hoy, con el mercado de invierno, el tema de las cesiones, muchas cosas que negociar. Y el Jadari, el Jadari ya ha llegado... Con el Jadari hemos llegado ya a un acuerdo con el Villarreal. Ahora solo nos queda, pues, aceptar o no la cesión. Esperar, dejarla ahí... No lo sé. Quiero leeros un comentario, vale. Quiero saber qué me decís en comentarios sobre el tema este. De... Bueno, sobre el tema del Jadari. Si queréis que lo ceda o no. Y vamos a seguir avanzando un poco más, vale. No vamos a tener partido, pero venga. Voy a intentar alargar un poco más el episodio. Es que si me toco ahora el partido ya, el episodio se queda larguísimo. Y paso, la verdad. Tenemos aquí la entrega del Balón de Oro y se lo lleva Cristiano. ¿Se lo lleva Cristiano? ¿En serio? ¿Se lo lleva Cristiano? ¿Se lo lleva Cristiano? ¿Se lo lleva Cristiano? Segundo, Cavani. Tercero, Zijet. Oye, ¿y los jugadores de mi equipo? Igual estoy yo perdiendo la cabeza, vale. Pero vamos a mirar un momento el palmarés. Estamos en la temporada... A ver. Vamos a confirmar la temporada. Aquí estamos. Estamos en la temporada 2022-2023. Vale, la temporada anterior es la temporada 2021-2022. El campeón de la Champions en la temporada 2021-2022 fuimos nosotros. Fue el Barça. El campeón de la Liga en la temporada 2021-2022 fuimos nosotros. Fue el Barça también. No ganamos la Copa del Rey, pero joder. Ganamos Liga, ganamos Champions y hemos ganado el Mundial de Clubes en este pasado año. Y no hay ni un solo jugador de nuestro equipo en el podio del Balón de Oro. Y el mejor entrenador yo. El mejor entrenador yo... Como seleccionador de España. El equipo pone un guión. ¿Cómo que el equipo pone un guión? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que soy el mejor del mundo por lo que he hecho con la selección española? Hombre, supongo que por lo que he hecho con el Barça también, ¿no? ¿Y por qué no hay ningún jugador de nuestro equipo en el 11? ¿En el 11 no? ¿En el podio del Balón de Oro? No entiendo nada. ¿En serio? No entiendo nada. Vamos a negociar esto ya los últimos jugadores que nos quedan. Ya no nos quedan muchos. Y bueno, pues negociaré el tema de las renovaciones, ¿vale? Antes de seguir avanzando. Y en el siguiente episodio, ¿vale? Pues en el siguiente episodio ya empezaremos... Nos meteremos ahí de lleno con las renovaciones. Seguiremos con este mercado de invierno. Con partidos interesantes. El Madrid, el Atlético. ¿Qué más hay? Partidos gordos. El Celta, el Valencia también en este mes de enero. Y veremos si queréis. Podemos intentar buscar algún jugador así... Del Barça histórico que pueda estar por ahí. Retirado ya. En fin, espero que os haya gustado este episodio. Quizá un poco más corto de lo normal. Quizá sin el partido. Que, bueno, pues puede que os guste un poco menos. Lo siento mucho. En el siguiente habrá partido contra Madrid. 100%. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.